Continuamos ahora en Estados Unidos, donde la votación en el Senado para el cierre del gobierno se encuentra dividida. El desacuerdo se produce después del colapso de las conversaciones bipartidistas sobre una iniciativa de ley de financiamiento a corto plazo del gobierno. Los demócratas han acusado de irregularidades a los republicanos que buscan aprobar el proyecto de ley sin tratar de aprobar también la legislación de inmigración. Los demócratas del Senado afirman que bloquearán la iniciativa de ley de financiamiento que ya ha aprobado la Cámara de Representantes. Los republicanos argumentan que los demócratas están tratando de mantener al país como rehén por un problema no inminente. Si el Congreso no aprueba esta iniciativa de ley de financiamiento a corto plazo antes de la medianoche de este viernes, muchas agencias gubernamentales se verán obligadas a cerrar.